Si te gusta el esoterismo, lo esotérico, es decir, los temas como el tarot, por ejemplo, la astrología, la geomancia, o simplemente tengo un curso también que se llama Oráculos para la vida, donde aprendemos a traducir los símbolos que nos rodean, es decir, vas por la calle y vas detectando cosas que te hablan, es decir, codificar la vida para que pueda hablarte. Pero dentro de esto de esoterismo podemos cursar tarot, como te digo, donde aprendemos los arcanos y aprendemos a trabajar con ellos desde un punto de vista muy fluido, muy fácil también para tanta gente que se traba con el tema del tarot y dice no, no me lo puedo entender, cómo se combina esta carta con la otra. Bueno, te voy a proponer un sistema que es sumamente intuitivo, fácil, que no hay que memorizar nada complicado ni recordar ocho mil significados y funciona y mucho. Así que tarot en cualquiera de sus variantes puede ser tarot Marsella, tarot más estilo Rider Waite o algún tarot puntual que te interese más. Yo normalmente suelo dar el curso con muchos tarots para poder presentar distintas lecturas de ese prisma que es el tarot para que luego cuando trabajes con el tuyo, el que tengas, se enriquezca con todo lo que te acuerdes de lo que fuimos viendo. Pero también astrología, podemos ver un curso introductorio a la astrología para aprender a hacer cartas natales, interpretarlas, hacer revoluciones solares, interpretarlas, aprender a hacer sinastrías y tránsitos, todo lo que te guste de la astrología. Todo de una manera súper intuitiva, fácil, nada engorrosa, no con historia de la astrología pesada, con mucho elemento. Ya desde el primer día puedes trabajar sobre una carta natal y el primer día ya puedes interpretar la luna, por ejemplo. Y ahí vamos sumando en cada clase un planeta. Luego, si te interesan otros sistemas adivinatorios que son maravillosos, por ejemplo, la geomancia, que es muy poco conocido aquí en Occidente, que no es la adivinación como se piensa para encontrar agua con estas varillas, ¿no? Porque uno dice geomancia a la tierra. No, es un sistema muy parecido al I Ching y que es increíble. Increíble porque después lo puedes aplicar a todo, a todo. Es un sistema genial. Así que bueno, hay tarot, astrología, geomancia, el oráculos para la vida. Solo tienes que escribirme por cualquiera de mis redes sociales para informarte. Yo te cuento de qué va, cómo son los contenidos en detalle. Me puedes escribir, si no, también a mi correo pablojorgeveloso.com y ahí te cuento. Lo hacemos por Zoom individualmente, tú y yo, y lo grabamos para que te queden las clases bien grabaditas, así las puedes repasar cuando quieras. Te espero.